Para enfrentar el próximo año el arribo de sargazo en costas de Quintana Roo, primero debe existir una buena comunicación, debido a que la estrategia para evitar esta alga ya está presentada, ya que se tiene previsto cuánto se va a invertir las sargaceras con las que se va a contar y qué zonas estarán cubiertas. Así lo dio a conocer la secretaria de turismo en Quintana Roo, Marisol Banegas. Pues me parece que debe haber una mejor comunicación, la estrategia ya está presentada completa todo el 2020, todas las acciones, la inversión, cuántas sargaceras, cuántas barreras, en qué zonas, todas las zonas públicas, las áreas públicas del Estado estarán cubiertas. Así mismo mencionó que hay acciones en monitoreo, recolección en alta mar, en aguas someras, entre otras acciones, aunque de igual manera el gobierno del Estado realizó una donación a los municipios de predios para mejorar los sitios de disposición. Además la Marina ha estado trabajando y ha presentado una estrategia, la cual será de utilidad. Hay acciones en monitoreo, hay acciones en recolección en alta mar, acciones en recolección en aguas someras, en playas, los sitios de disposición final ya están totalmente indicados a través de mapas y localizados donde van a estar. El gobierno del Estado hizo una donación a los municipios de predios para mejorar los sitios de disposición, se llama de transferencia. Por parte de la sede Tour se realizarán dos campañas, una es a través del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y con todos los mayoristas e intermediarios de viajes para que se note el buen estado de las playas y de las acciones que se llevarán a cabo. Nosotros vamos a disponer dos campañas o dos estrategias, una a través del CPTQ con el Action Network y con todos nuestros mayoristas, nuestros intermediarios de viaje para que se tenga con mucha precisión el estado de las playas, las acciones que se están realizando. La segunda estrategia que se continuará implementado consiste en reportes diarios de playas que se reiniciará en febrero. Estos reportes se suspendieron el 31 de octubre ante el buen estado que se registró en los arenales. Tenemos una segunda estrategia que es a través de nuestros reportes, que es el reporte diario de playas que se reinicia en el mes de febrero. Ante el arribo de sargazo que se presentó en costas de Quintana Roo, representó un aprendizaje por lo que se espera que el próximo año se mejoren las estrategias que realizarán para esta alga, que de igual manera puede ser de gran utilidad. Con imágenes de Joel Pol, informo para Notivisión, Silvia Fernández. Gracias por ver el video.